Avisen de comportamientos extraños Fortifiquen su hogar Eviten el contacto con los infectados Esperen a recibir instrucciones Y una mierda Matar a esos hijos de puta Esas son mis instrucciones Míralo, un amacinado Empujando a todos, me quieren pegar Muchacho, hágale el paso Aquí el picote lo vamos a carachar Míralo, un amacinado Empujando a todos, me quieren pegar Muchacho, hágale el paso Aquí el picote lo vamos a carachar Aquí el picote lo vamos a carachar Música Música Suena el rato Música Ya que no se espalda, no aguanta los trazos Música 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 Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, lo vamos a picotear Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, va a ver quilombo Llegándote, pinta para el fondo Va a ver quilombo, lo vamos a picotear